Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo de Libertad, que en realidad es tu canal porque tú lo haces posible estando ahí. Como siempre, muchas gracias por ello, por tus comentarios y hoy voy a tomar un comentario que se hice hace unas semanas y vamos a hablar de ello, siempre con el enfoque que he dicho en ayudar en tu crecimiento personal, tu desarrollo, en análisis de cuestiones, en ampliar la visión que tienes de la vida, porque de una manera u otra ese es el trabajo que siempre hago con las personas, cuando trabajo en estas técnicas de desarrollo personal, de crecimiento, de coaching, donde aplicas regresiones a ideas pasadas, PNL, pero siempre son como herramienta. La regresión a ideas pasadas nunca es algo, no pienses que la visión psicomística, para mí es una herramienta muy potente, muy buena. Y hoy vamos a hablar de profetas, profecías y otras cosas, ¿no? Porque creo que es interesante. Hace unas semanas, cuando estaba con el asunto de los vídeos sobre la conspiración de la historia, una persona hizo unos comentarios interesantes. Voy a pedir perdón a esta persona, porque quizás no interpreto del todo correctamente lo que me escribió, porque me lo puso bastante complicado a la hora de escribírmelo. Entonces, a lo mejor no lo interpreto del todo bien, pero, que me disculpe, pero es que lo he intentado hacer lo mejor posible y en su momento no pude contestar del todo, precisamente por esa dificultad. Ahora lo he transcrito, he intentado, como digo, porque me parece un tema interesante hablar de ello. Y dice lo siguiente. En las terapias de regresiones o expansión de la conciencia, ¿será que algunos de estos seres que están detrás del telón se han manifestado a la gente en regresión? ¿Habrán dicho sus agendas que, por todas las señas, tienen que ver con las agendas de estos poderes de la Tierra? Bueno, hay dos partes en esta pregunta. Luego sigue, ¿no? Primero, si se habrán manifestado las personas en regresión. Claro que se han manifestado. Se manifiestan constantemente, aunque a mí en los últimos años mucho menos. Pero se manifiestan para ciertas personas porque es algo omnipresente, está ahí. Lo que pasa es que no se manifiestan en su forma real. Se manifiestan en la forma que a ellos les interesa. Y, por supuesto, que no expresan sus agendas. ¿Para qué? ¿Qué tienen que ganar expresando sus agendas? No tienen nada que ganar. Ellos mantienen un cuento. Y eso, por ejemplo, lo percibí muy bien cuando trabajé en los estados que son los de experiencias de los espacios entre vidas. Ahí se ve clarísimamente. Pero es aplicando la lógica, la inteligencia, la comparación entre conocimientos que llegas a la comprensión de que te están engañando. Si yo, por ejemplo, estoy viendo la vida de una persona, estoy contándome la vida de una persona, y me he dado cuenta que la vida de esa persona ha hecho algo catastrófico. Ha hecho algo que, desde todo punto de vista, está fatal, lo que tú quieras. Pero yo observo que desde el nacimiento no tuvo otra opción. Y, además, observo que de vidas pasadas es un reflejo, un eco de lo que pasó en vidas pasadas. Estoy en capacidad y tengo la capacidad de la comprensión de saber que esa persona está libre de toda culpa porque es algo que no pudo evitar. Es como si tú vas conduciendo a la velocidad correcta, todo correcto, todo perfecto, y de pronto se te mete un peatón encima, por las buenas, en un lugar donde no tienen que cruzar ni nada. Pues sí, tú te puedes sentir muy culpable o lo que sea, pero tú no pudiste hacer nada. Es un ejemplo. Es un ejemplo, pero es para que lo entiendas. Y, sin embargo, estos seres de luz no aclaran y les dicen, mira, es que lo que a ti te ha pasado en esta vida y esto que hiciste te viene por aquello. Que esta persona, la que tú has tenido este conflicto, lo llevas desde hace no una, sino tres vidas. Y, claro, que tú te das cuenta de eso y te das cuenta que su único empeño es no te preocupes. Tendrás tiempo para reparar. Está clara su agenda, pero esa agenda tú no te la vas a decir nunca. ¿Para qué? ¿Qué ganarían con ello? Nunca. ¿Y para qué te van a decir esa agenda que está en contacto con la agenda a nivel físico, donde las religiones y todo te inculcan una serie de cosas para volver, como en el budismo? No, si es que tenías que venir vida tras vida, vida tras vida, hasta que aprendas evolución. Lo mejor para reencarnar es eso, directamente. Para aquellas personas que tienen una inquietud, es perfecto. Entonces, ahí esa unión y la demás religión es lo mismo, porque le dice... Esos contactados nunca dicen sobre eso. Siempre les dicen cosas apocalípticas que se cumplen o no. Contactados, me imagino que se refiere a gente como Baba Ganga, o, por ejemplo, las apariciones marianas. Cuando tú estudias las apariciones marianas y demás, bueno, por mal que hablen de la iglesia, por mal que hablen de todo esto, al final, ¿qué se reduce todo? Sí, o Baba Ganga. Cosas catastrofistas que pueden suceder o no, pero Baba Ganga, pienso en una de sus profecías, que es el conflicto entre Islam y Occidente. Bueno, es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Bien, porque ahora mismo en Francia hay 700 zonas no go, y los musulmanes, en su sentido más radical, en su sentido más convencidos religiosamente, no aceptan que los que están alrededor, pues de una manera u otra, no cumplan con sus reglas. Los demás tienen que cumplir con sus reglas. No te hablo del musulmán, que a lo mejor tú tienes de vecino o lo que sea, que es musulmán porque es un musulmán cultural, tiene su ramadán, y tienes un trato perfecto con él. No te hablo de esos conglomerados, de esas zonas no go, que son 100, 700 en Francia, 100 en Alemania, decenas y decenas en Suecia, los demás países llegan, se establecen, hacen su veto, y ahí es su ley. Pero es su ley también para que de alrededor, y se van expandiendo. Entonces es inevitable. ¿Por qué? Porque la religión musulmán es una religión de guerra. Esto lo sabe cualquiera que lo estudie un poco. Lo demás es hacer apología del tema. Pero eso sí. Entonces, lógicamente, pues esas predicciones apocalípticas, pues tienen un cálculo probabilístico de lo que va a pasar, y más cuando se unen a lo que las élites de este mundo les interesa. Pues lo dirigen en ese punto, apoyan eso, apoyan esas injusticias, apoyan crear eso, y no hacen nada por evitarlo antes de tiempo. Entonces, lógicamente, algunas cosas se tienen que llevar a cabo, se tienen que realizar al final. Pero es que además está el tema de que, yo lo hablé en un momento, es que ¿quién crea tu realidad? Cuando tú te metes esas imágenes en la cabeza, como hemos visto estos dos años, hay momentos en que tú terminas por generar aquello que te están diciendo que vas a generar. Mira, puedes creer o no la ley de atracción. Yo entiendo las dudas que puede haber, pero hay cosas que existen. El efecto placebo, el perro de Pauloff, tocas una campañilla y empiezas a salivar. A una persona le estás repitiendo constantemente algo, y al final termines por crear una situación donde genera esto. Si una persona que está, escucha, por ejemplo, como yo escuché en su momento, un vídeo sobre el caravandal, y es cristiano, católico y demás, sale convencido de lo que tiene que hacer es rezar, hacer penitencia, hacer todo eso. Pero si tú analizas un poco, y dices, bueno, todo esto puede estar muy bien. Yo no digo que no esté muy bien rezar hacia todo esto. Pero si tú analizas un poco, te darás cuenta de que todas aquellas sociedades donde se ha impuesto la religión a macha martillo, se han detenido en su evolución. Decía esta persona que solo los investigadores reales, que ya han muerto, me imagino que se refiere a Freisedo, pero bueno, hay David Hayek y no está muerto, han dado con toda esta madeja y aseguran que es una granja, además de que saben lo que se cuece con ellos. Pero me es curioso que nunca un contactado de los tanto, ningún vidente o canalizador sobre estos últimos y esos astrólogos hayan siquiera divulgado nada de lo malo y del vidente. Vamos a verlo. Hay una cuestión. Nuestra sociedad se mueve en... Nuestra sociedad se mueve en tres debilidades. De su grupo en tres debilidades. La primera debilidad va englobada sobre la bondad humana, sobre su capacidad de evolución y de decisión. Mira, lo de la bondad es un mito. Dijo alguien que hasta el diablo cuando es feliz es buena persona. Pero tú has visto en los dos últimos años como bajo el miedo, bajo el miedo, la gente ha hecho lo que les han dicho, pero totalmente. Y han estado esto pues de linchar a los que no seguían la narrativa oficial. He faltado esto. Pero han creado una sociedad demente, demencial. Y no era por voluntad y sacrificio, por amor a los demás. No, no, no. Era puro miedo. Lo único que había el miedo. Cuando el diablo es satisfecho es buena persona. Decía aquel. Pues es lo mismo. Esa bondad natural no existe en el ser humano. Existe una tendencia, lógicamente, a cumplir de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay una programación desde pequeñito que es necesaria para que seas un buen siervo, un buen esclavo. Y tienes esa tendencia y ese deseo. Pero en la mayoría de la gente ese deseo no va más allá. No es un deseo que realmente si yo me veo amenazado aunque solo sea en mi imaginación voy a destruir todo aquello que yo en mi imaginación pienso que me amenazan. En cuanto a eso de la evolución bueno, pues yo también creía en ello hasta que después de muchos años trabajando y viendo vidas pasadas me he dado cuenta que no, que no existe. Que no. Que las personas no van evolucionando vida tras vida sino que sus cargas de trauma son casi mayores y que bueno que quizás en esta vida te ha tocado una vida cómoda, fácil, buena y demás y te puedes llenar la boca hablar de eso pero bueno bueno, te ha tocado y dirás no, que es que por tu buen karma sí, quizás sea el karma pero no el karma por tus acciones sino por tus programas internos habría que hablar mucho de ello pero ya te digo evolución natural no. Ya va a mirar la sociedad sinceramente si tú crees que hay una evolución intelectual en evolución el que no vayamos ahora mismo a un circo a ver la gladiadora matarse entre sí es simplemente porque a los poderes no les interesa que nosotros cultivemos cierta violencia no les interesa que nosotros podamos desarrollar eso porque al final la volcaríamos contra ellos podrá hablar en otro momento de ello y si queda al final tiempo habla un poquito de eso pero ahora no quizás no de tiempo y luego existe una debilidad natural hacia lo trágico lo mórbido las noticias de la prensa local esas noticias rojas de la prensa local la gente le va al morro de una forma increíble con lo cual estas predicciones apocalípticas tienen mucho mucha audición cuántas temporadas lleva esa serie sobre zombies y demás a la gente le encantan estas cosas entonces es normal y se dice pero bueno y esto de los zombies yo no sé cuántas temporadas lleva las cuestiones apocalípticas es que le encanta entonces este tipo de cosas funciona muy bien porque la gente responde muy bien a esto y además existe una última debilidad que es la debilidad que tiene la humanidad en línea general es esperar que alguien le saque la castaña de fuego alguien va a venir a salvarles alguien va a venir a solucionarle las cosas alguien va a venir a sacarle de los problemas ni más ni menos o sea es así siempre están esperando un salvador con lo cual este tipo de cuestiones donde bueno pues te dicen no lo que tienes que hacer es arrasar más penitencia más esto más que lo otro pues tiene una buena recepción pero te digo cuando analizas descubres que ninguna sociedad que haya llevado a ese extremo las cosas ha avanzado al contrario se han quedado siempre atrasadas ¿por qué? pues porque precisamente la parte más importante es un ser humano su parte creativa su parte donde puede expresar lo que es queda totalmente bloqueada y bueno si existen personas pues se las quema por brujos por brujas por lo que sea y si a un momento dado que sales de la religión eres una apóstata y directamente como corresponde a los apóstatas en el mundo musulmán pues corresponde la muerte en ciertos países ya no se lleva pero se lleva a la cárcel a las semanas castigos físicos ha pasado muy recientemente quiero decir la religión nunca funciona para aportar soluciones a una mejor vida con lo cual todas esas predicciones apocalípticas ya sean de personas como Babaganga u otros o estas apariciones siempre van en esa tendencia de crear una imagen donde las personas puedan ayudar a crear esa realidad para este mundo de lo que nos dirigen porque están creando esa realidad repito mira estos dos años lo que ha pasado no les bastaba o sea les bastaba con la ley para dominar a la gente les bastaba con hacer la fuerza pero no además querían convencerla interiormente de que todo eso era necesario y mira hay una cosa que quiero cerrar con esto cuando he hablado sobre la conspiración y ves por ejemplo el último vídeo míralo por favor te darás cuenta que paso casi el 50% del tiempo de hablando de ti de tu importancia de tu valor de tu capacidad de cambiar las cosas de tu parte positiva y si no te ha dado cuenta obsérvalo y el resto hablo de esa conspiración para que tú reflexiones para que tú pienses en datos para que tú desafíes las creencias ¿por qué? porque todo lo que hablen de profecías todo lo que hablen de esas cosas al final incluso en momentos como te dicen personas dicen no es que vamos a hacer un momento despertar y tal y cual sí bueno es una parte positiva pero es que se apoya en nada ¿por qué? porque la realidad te está mostrando otra cosa sí te lo quieres creer pero las personas a un momento dado es un efecto ni siquiera placebo ¿por qué? porque únicamente lleva a las personas a la indolencia no como vamos a ir a la quinta dimensión no hace falta hacer nada porque vamos de una forma natural quiere decir que incluso los discursos cuando los analizas hay una parte negativa dentro de ellos que no ayudan a las personas a mejorar mira hay algo que las personas no se dan cuenta todos los avances sociales económicos de todo orden que ha tenido esta sociedad la ha tenido porque allá por el siglo XIX los trabajadores las personas que estaban en esta clase social más baja lucharon pelearon pelearon para reivindicar ciertos derechos cuando se establece una pensión de jubilación allá por final del siglo XIX es porque hay un movimiento social muy importante que exigen unas mejoras que exigen una serie de cosas jamás los poderosos entregaron nada porque sí todos los avances sociales económicos y demás que la clase media que venía de la clase de la trabajadora ha conseguido la gente se cree que es que ha llegado por evolución natural porque sí no tienen ni repajolera idea de dónde salió eso la cantidad de sudor sangre que costó eso les han convencido de que no que con lo de Gandhi la resistencia pasiva qué bien les vino al poder a través de los ingleses que es como he dicho donde tiene esa super estructura de control Gandhi para vendernos una moto que no funciona porque mira por pacíficas que sean tus manifestaciones siempre se van a tropezar con la violencia de las instituciones tiene una violencia natural tú puedes considerar como digo que en un momento dado pues ya no hemos evolucionado porque ya no vamos al circo a ver cómo se mata la gente si mañana decidieran que se volvía a montar el circo se volvía a montar nada más si lo decidieran en poco tiempo lo conseguían convencerían a la gente de cualquier cosa que era necesario que lo que fuera pero es que eso no interesa no interesa porque desarrolla una parte de violencia en el ser humano que a un momento se puede encontrar contra ellos y no lo quieren no quieren quieren una sociedad dócil mira con el tema de las armas yo soy contrario al tema de las armas pero entiendo el tema de las armas lo entiendo ¿por qué? porque yo he hablado con un norteamericano y me dice es que la única protección que tengo en mi casa es que sé que si alguien cruza la puerta de mi casa y viene con detenciones agresivas y le pego un tiro es la única defensa que tengo yo le he comentado bueno pero es que hay cámaras de seguridad y aquí las cámaras de seguridad sonríen a la cámara les dan lo mismo y no es que fuese un defensor de las armas hay una persona como yo hablamos de los mismos temas de las mismas cosas y me lo decía no, no te dejan sin solución ¿por qué? porque no hay protección y te dicen no y hablas por ejemplo de los negros y dicen no, pues aquí el 98% de los negros que mueran con armas de fuego mueren a manos de otros negros entonces claro te encuentras con una situación que te la venden como que las armas tienen que desaparecer y luego investigas Finlandia Suiza la cantidad de armas que tienen y la proporción de asesinatos con Estados Unidos es que no tiene nada que ver ¿por qué? porque no es un problema de las armas podríamos hablar dentro de un momento de esto porque llevaría más tiempo pero el mensaje positivo que yo te quería dejar en todo esto lo positivo mira cuando te hablo de la conspiración de la historia en el último vídeo de lo demás hago mucho hincapié todo el tiempo en la capacidad que tú tienes en ti en tu capacidad de resonar de analizar de criticar de no creerte nada de lo que te han contado no te digo como tienes que creerte digo mira estos datos y si los analizas así pasa esto y no coincide esto y yo ahí hago mucho hincapié porque no doy entrar en el tema y no quiero jugar al juego de las profecías donde les ayudo a crear la realidad que existe te he explicado cuáles son las tres debilidades que tenemos como grupo humano como sociedad pero hay una gran fuerza si tú quieres y tienes dentro de ti y es la siguiente te lo creas o no esto es así tu estado de ánimo decide tu suerte no es tu suerte la que decide tu estado de ánimo lo que pasa es que precisamente por eso siempre tienen que tener tu estado de ánimo deprimido por eso cada vez que escuches noticias cada vez que escuches a un político cada vez que escuches a un religioso cada vez que escuches a quien sea arriba en el estado te hablará de forma que tu estado de ánimo se hundirá entonces el gran desafío de la disciplina que yo he hablado en el artículo del día anterior es que tú tengas la disciplina de mantener ese estado de ánimo lo más elevado posible porque ese estado de ánimo determinará por ejemplo la calidad de tu salud hemos pasado dos años ¿cuántas personas no han muerto en realidad de terror de miedo con un sistema inmunológico totalmente hundido por el estrés que ya cualquier cosa les tenía aterrorizados y siguen aterrorizados el mensaje mío final en esto es que todas estas profecías tienen solamente una finalidad que tú participes como dije en su momento en la creación de la realidad que quieren para ti y yo lo que te digo es que si tienes conciencia de eso no le prestes atención y prestas atención a lo importante y lo importante es que tú tengas conciencia de que tu estado de ánimo lo condiciona todo entonces tú estás frente a todo eso y lo que te estoy diciendo es que entiendas como te dije que tu coco es muy importante porque si no no se esforzaría tanto en controlarlo entonces el asunto es que tienes dos elecciones o dejarte de llevar por la dirección que llevan marcando o intentar marcar tu dirección pero tu dirección es esa a base de disciplina a base de esa determinación a base de ese foco como te decía en qué me da mi felicidad que no es lo que te dicen ellos qué es lo que yo debo de hacer qué es lo que debo sentir y por supuesto con ese análisis constante de todo lo que te cae encima con lo cual volvemos a hablar lo de siempre y lo que te decía anteriormente y el mensaje final de esto es esto te lo repito presta atención a tu estado de ánimo porque eso va a determinar tu suerte tu suerte no viene determinada por otra cosa que eso ¿entiendes? no es la suerte la que al final te condiciona eres tú el que condiciona todo eso porque como quieras escuchar y quieras atender a astrólogos a videntes a toda esta gente pues más bien que te vas a encontrar con un problema porque una de dos o te van a contar desastres o te van a contar que tú no te preocupes porque todo va a ir bien porque sí y es otra de las cosas que también quieren porque así tú no te mueves como te decía en el artículo anterior cuando el alumno está preparado aparece el maestro ¿verdad? pues mira ya te expliqué que no en fin lo dejo aquí que llevo mucho tiempo muchas gracias por estar ahí un saludo y hasta siempre adiós gracias por ver el video